Es un bueno para Sinaloa, una manera de ir consolidando la seguridad o compartir la inseguridad es empleo, es generación de oportunidades y eso es lo que estamos haciendo del lado del gobierno federal y junto con el gobierno. Es tema de todos y todos tenemos que trabajar para tener un Sinaloa y un país más seguro. Ahora había tianguis pese a violencia. Va a haber tianguis en Sinaloa y va a haber tianguis en Mazatlán. Gracias. Gabriel Herrera, Fuentes y Derinas. Yo solo he preguntado, es una para el presidente.